Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy de excursión en ferry. Este ya no es un barquito, es un ferry gigante. Y me voy a... a Bayeroy. Es una isla que... está un poco más al sur que Lofoten. Y bueno, se llega en ferry. Por suerte ir en el ferry en... en bicicleta o caminando es gratis. Así que nada, me voy con la carpa. Y la idea es pasar la noche en la isla esa y... y volver mañana. Hay otra isla que está un poquito más abajo, pero es bastante más chiquitita. Así que bueno, ahí les iré mostrando algunas imágenes. Aquí ya es la isla a la que vamos. No es la primera chiquitita que se ve, es la otra que está un poco más atrás. Bueno, acá estamos. Un nuevo campamento. Un nuevo rinconcito. Estamos en la isla de Bayeroy. Y desde acá se puede ver Lofoten. Es eso que está tapado por las nubes. Me escapé un poco de las nubes. La verdad que acá está el sol. Está bastante lindo. Y bueno, nada. Flayando un poco porque este país la verdad es infinito. Cada vez aparecen más rinconcitos por conocer. que no nos tenía en cuenta, digamos, no nos tenía en plan de viaje ni esperado llegar. Pero bueno, acá estamos. Desde acá sale una caminatita. Que va a unos 6 kilómetros más o menos. Hasta el final de la isla. Y hay posibilidades de ver unos pájaros que vienen ahora en verano. Que no sé si los vere o no. Y bueno. Y mañana, mañana. Estamos al campamento. Vuelvo al ferry. Y me voy a otra isla que está un poquito más lejos. Y después ya vuelvo para Lofoten. Bueno, ahí creo que están estos pájaros. Como que no me puedo acercar mucho más. Está difícil. Bien. Un campamento menos. Y ahora partimos con la calma para el ferry. Bueno, acá estamos otra vez en el ferry. Por la Mateth. En el deck. En arriba. Estoy yendo a Rost. Es una islita que está un poquito más lejos todavía. Es súper, súper chiquitita. Y voy a nada, recorrer un poquito. Voy a pasar el día por ahí. Y después me tomo el ferry nocturno. Que sale a las 9 de la noche. Y vuelvo a Moskenes. Llego a las 12 de la noche. 9, 10, 11, 12, son 3 horas. O sea, es lejos. Y bueno, ahora me sigo escapando un poquito de la lluvia. Y adivinen qué queda el pronóstico para mañana. Un montón de lluvia. Así que bueno, estoy medio... Como ya... Tengo la cabeza... La mitad de mi cabeza está acá. Y la otra mitad está en Suecia. Así que estoy pensando medio en... En... Empezar a... A volver. Porque todavía tengo... Tengo que recorrer bastante para llegar a Suecia. Así que... Voy a ver bien... Después cuando llegue. Voy a planear bien qué voy a hacer mañana. Porque... Hay dos caminatitas que me quedan por hacer. Pero bueno, si está lloviendo y todo. Y... Voy a ver. Tal vez haga una. Que sé que hay un refugio en el medio. Que de última, bueno, hago esa. Y paro en el refugio, cualquier cosa. Y la otra es por las playas. Pero si está lloviendo, con viento, con frío... Como que las playas ya ni pinta. Eh... Así que... Bueno. Esas son las novedades por ahora. Espero que estén bien. Chiquitito el ferry. Jeje. Es un... Es un monstruo. Bueno. Me acabo de sumar en una excursión para ir a ver los... Los pajaritos estos. Con ese marquito que está ahí. Sale a las cinco de la tarde. Así que tengo tiempo como para recorrer un poquito la isla. Como que bueno, al final escapando un poco de la lluvia. Eh... Llegué a estas islitas. Eh... Que pertenecen. Es parte de las islas del Foten todavía. Y... Y... Bueno. Hay algunas islas que son un área protegida. Una reserva... Eh... Por los pájaros. Y hay unos en especial. Que son los... Eh... Los puffins. Creo que es en inglés. Eh... Que vienen... Es muy loco. Son unos pájaros. Son como una especie de... De pingüinos que aprendieron a volar. Jeje. Y... Y viven... En el océano. Eh... Bastante adentro. Y... Vienen en verano. Eh... Algunos lugares en Noruega. Acá. Y en el sur también. En otros lugarcitos. A tener la cría. Tienen solamente un hijo. Y... Es muy loco. Porque bueno. Están desde... Fin de abril. Más o menos. Eh... Mayo. Hasta fin de julio. Así que estoy justo en... En la temporada. Eh... Así que bueno. Me enteré de la excursión. Y aproveché. Porque ayer me quedé un poco con las ganas de verlo. Así que bueno. Y buscan lugares eh... Verticales. Y... De piedra. Y con cuevas. Entonces eh... Tienen a los... A los huevos. En... En... Las cuevas. Pero ellos eh... Viven en... En el mar. Un flash. Tengo algunas imágenes. Eh... Voy a tratar de... De poner lo que mejor salga. Pero es difícil. Eh... Tomar las imágenes con... En el... En el barquito. Y aparte... Están... Están... Como alrededor. Volando. Y... Bueno. Es tan sencillo. Pero bueno. Bastante loco. La excursión fue dos horas. Y costó... 60 euros. No sé... Cómo estarán el tema de los precios de las excursiones allá. Pero me quedé flasheando con... Con la excursión de las Toninas en Playa Unión. Algo que nunca hice. Y... Debe valer la pena la verdad. Así que los que estén por ahí. Entre la playa. Y puedan hacerse... Esa excursión. Háganla por mí. Y... Mándeme los videitos. Háganla con los... Con los niños. Con toda la familia. Bueno. Saludos. Háganla con los niños. Háganla con los niños. ¡Si vio! Enfáganla con los niños. Monro y el. ¡Gracias! ¡Gracias!